hola pues aquí estamos en nuevo y aquí estoy en rescalde ferrocarril central andino aquí aquí estamos en perú si ustedes si recuerdan del ferrocarril central andino si dejen su like para ver para ver si lo recordó para ver si lo recordaban bueno vamos a manejar la 701 aquí se va el ferrocarril central andino bueno pues espero que les diga a dios bueno todavía no ok bueno chicos Adiós.